culminando una etapa y a punto de comenzar otra. Quienes ya venimos en la Junta Departamental de hace unos años, es como un pequeño cambio y siempre todos los cambios, cada legislatura le pone su impronta, cada vez que cambiamos a un periodo legislativo quizás esta legislatura va a tener muchos cambios, recordemos que la Junta Departamental se va a renovar casi en 15 escaños, lo cual es bastante importante, la legislatura anterior no fue así, yo vengo desde el 2005 acompañando a Robert en su momento, en estos dos periodos anteriores acompañando a Luis, y bueno, ahora me va a tocar la responsabilidad de acompañarlo nuevamente estos cinco años en un rol diferente por la participación de Luis como director de descentralización del Ministerio de Ganadería, y bueno, intentando armar un equipo de que podamos llegar a trabajar, como hemos venido trabajando, como está acostumbrado a trabajar el Partido Colorado en la Junta Departamental, pero sí en pos de la renovación y de la participación de más compañeros en la Junta Departamental. Es decir, que quizás se preparen a otros compañeros para ser parte de la Junta. Es así, nosotros ahora el 27 va a asumir Luis por la lista 9, voy a asumir yo por la lista 600, pero bueno, la idea nuestra es poder tener dos líneas como habíamos manejado, líneas diferentes, ya que nosotros encabezamos la primera línea en dos listas, bueno, vamos a hacer la asunción como corresponde, después se harán los trámites ante la Junta Departamental y ante la Corte Electoral para presentar las renuncias correspondientes, que pueda ingresar el equipo de la segunda línea a trabajar en la Junta Departamental, de nuestra agrupación, de la lista 600, y bueno, yo abocarme a la primera línea, acompañar a Luis como lo he estado haciendo todos estos años. Néstor, ¿cómo crees que fue el desempeño del Partido Colorado en la Junta Departamental, en esta última? Yo creo que el Partido Colorado ha sido siempre bastante regular en cuanto a su funcionamiento, yo voy a hablar particularmente de la lista 600, la lista a la que pertenezco, bueno, en su momento la lista 10, que fue por la que fuimos electos en la última legislatura. Responsabilidad, compromiso, trabajo, siempre siendo de tender la mano y no de cerrar el puño, tratando de contribuir, marcando las cosas con las que no estamos de acuerdo, pero siempre dando una alternativa de la cual nosotros creemos que es necesario y que es fundamental para el departamento. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos todos, tratamos de enmendar cuando nos equivocamos y bueno, y seguir para adelante, pero siempre buscando acuerdos, siempre fuimos tanto Luis como yo, tratar de llegar cuando habían esas rispideces dentro del Frente Amplio por un lado, el Partido Nacional por el otro, el Partido Colorado trató siempre de llegar a la Unión, de llegar a una participación en conjunta. ¡Gracias!